Teatro Bolívar donde se presentaron eventos importantísimos. Yo he sido un artista autodidacta básicamente, pero esto me ha permitido trabajar con absoluta libertad. Para mí la libertad es fundamental, no solamente en el arte, sino también en la vida. Hay que rescatar en todas sus dimensiones, no solamente físicas, la restauración, que evidentemente es fundamental, sino la actividad. Yo creo que deberían apoyar a la Fundación Teatro Bolívar porque de esta manera hace un beneficio no solamente a la ciudad, sino al país.